Hola, ¿qué tal? Otra vez venidos al canal, estoy aquí el cuarto vídeo corto de estos de la saga de los mercados y variaciones de las variables que producen, que se desplacen a su vez en las curas de oferta y de demanda. Volvemos otra vez a la situación inicial, aquella en la que la renta era 1.500 y 150, los gustos 500 y los costes laborales 50, y teníamos aquella situación que aparece en los vídeos anteriores, en la que a 420 euros se demanden 1.040 unidades, que ya la situación está de equilibrio. Entonces, lo que me dice ahora, ¿qué pasa si se produce una reducción de 30 euros en los costes de producción? Bueno, pues en este caso, lo que varía va a ser la curva de oferta, no la de demanda, porque los costes no aparecen en la demanda por ningún sitio. Entonces, recordar que como el signo que aparece acompañando al CKL y en negativo, lo que me dice que si disminuyen los costes, al empresario mola ir más fabricar, con lo que gana más y se desplaza la curva de oferta en esta dirección, como tenemos, y al revés, si los costes aumentasen, bueno, pues la curva de oferta iría en esta dirección que estoy marcando con el curso. Entonces, como el precio no varía, la nueva curva de oferta llegaría a un nivel de, bueno, pues 300 más 2 por 420, que no varía, más o menos 2 por 20, porque si hay 50 menos 30 son 20, serían 1.140 unidades que ya esto queda. Esto sería, pues, la variación inicial, el modelo estocástico de corto plazo de la situación inicial, ¿no? En este caso habría una mejora tecnológica. Ahora, ¿qué ocurre en el segundo momento? Pues hay un nuevo equilibrio que estaría en este punto D que tenemos aquí marcado, que viene determinado por la antigua curva de demanda, que no varía, como veis, y la nueva curva de oferta que aparece aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene? Bueno, pues 1.500 menos 3px más 500 más 2 por 150, que sería la curva de demanda inicial, igual a 300 más 2px menos 2 por 20, que serían los unos costes. Entonces, tenemos un precio de 408 euros que tenemos aquí, esto ya paró con el tiempo, pero ya despejar ahí para la izquierda y para la derecha y no pasa nada, ¿no? ¿Y cómo determinamos el valor STI que aparece aquí? Bueno, pues, este valor, pues, aparece como vemos aquí por la antigua curva de demanda, o la nueva oferta, tengo que poner aquí el, me doy cuenta antes, el prima, la curva de oferta prima, entonces, sería por cualidad de los dos, 150 menos 3 por 408 más 500 más 2 por 150, o 300 más 2 por 408 menos 40, que me da 1076 unidades, que me falta por poner aquí, que sería esta cantidad de aquí, pero, como estoy con el ratón, no estoy con la tablet, para no perder mucho tiempo, no voy a escribirlo, porque sería, aparte de que la letra que tengo es horrible, si me pongo a escribirlo con el ratón, podemos volvernos locos todos, ¿no? Bueno, pues, estos serían los ejemplos, los cuatro ejemplos posibles, la situación de equilibrio, variación de la renta, podría ser hacia un sitio o hacia otro, los gustos y la renta, las variaciones mueven a la curva de demanda en la misma dirección, los precios de los otros productos, recordar el signo, si el signo más son sustitutivos, y si el signo menos son complementarios, y los costes laborales, que siempre son negativos, porque hacen que el empresario, cuanto menos sean sus costes, mayor que les ganes que tienen por fabricar. Gracias por vuestra presencia en el canal, como siempre, vídeo bajo licencia Creative Commons, podéis utilizarlo, reutilizarlo, y pasarlo a la gente que queráis, Gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo al canal, muchas, y hasta otra ocasión, un abrazo.